un 17 de diciembre de 1830 en la quinta de san pedro alejandrino de santa marta falleció simón bolívar con motivo del bicentenario de la campaña libertadora y 189 años después en tunja fue realizada una solemne ceremonia en memoria del libertador es muy importante para la historia estas fechas de conmemoración histórica porque los mitos se mantienen si los ceremoniales son periódicos y se mantienen en el tiempo el maestro eduardo malacón indicó que el libertador le dio dos títulos a la capital boyacense que han quedado en el olvido tunja es el epicentro de la campaña libertadora de 1819 a tunja el libertador le entregó dos títulos supremamente importantes que a la fecha no se han refrendado una autoridad que son ciudad heroica y taller de la libertad el maestro malagón recordó que bolívar entregó su patrimonio y vida por la libertad fue el hombre más grande de todos los siglos y murió en la pobreza en la soledad en la triste realidad de los hombres que hacen bien por la humanidad pero que esos mismos pueblos que libertó fueron mal agradecidos